Señores, muy bendiciones para todos, le habla Julio. Y rápidamente, sin preámbulo, hablarles de que muere el profeta Antonio Duncan Jr. Para los que no conocieron de él un predicador llamado Profeta, aquí te dejo un clip de él. Lo sorprendente es que en muchas ocasiones él dijo haber estado mal emocionalmente, pasar pruebas, dificultades y al parecer muere de un infarto. Esto no es oficial, todavía no se maneja bien la información de que fue la muerte, pero está por sentado de que ha muerto el profeta Antonio Duncan Jr. Fortaleza para la familia, sus familiares en absoluto, Dios le fortalezca. Y un legado más que deja este varón, según la voluntad de Dios. Que si hay algo que Dios va a traer es vida. Pero ¿cuándo él va a dar vida? ¿Cuándo? 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 Pero tú tienes que saber que antes de llegar al tercer día hay dos días por los que tú tienes que pasar. Voy a repetir esto. Antes de llegar al tercer día hay dos días por los que tú tienes que pasar. Son dos días que serán inevitables. Son dos días que serán ineludibles. Tú no puedes pasar de lunes a miércoles sin pasar por el martes. Así te lo quieras brincar no lo puedes brincar. Así te lo quieras volar no te lo podrás volar. Está establecido así. Y tú tienes que saber que antes de que llegue tu tercer día, que es el día de la resurrección, hay dos días por donde tú vas a pasar. Antes de que lo nuevo de Dios sea manifestado, tendrás que pasar por esos dos días. Y esos son los dos días de la soledad. Esos son los dos días del silencio. Son los dos días por donde todos los que estamos aquí hemos pasado en algún momento. Dile al que tienes al lado, vas a pasar por dos días. Señoras y señores, son los dos días donde las puertas se te van a comenzar a cerrar. Y tú tienes que saber que cuando yo hablo de días aquí, no estoy hablando de días de 24 horas. No, no estoy hablando de tiempo cronológico. Estoy hablando de tiempos y de temporadas. Para Dios un día son como mil años, mil años son como un día. No estoy hablando de los días que te marca el calendario. No estoy hablando de los días que te marca el reloj. Estoy hablando de gente que está aquí sentada. Que lleva dos días y esos dos días han durado semanas. Y esos dos días han durado meses. Y esos dos días han durado años. Pero yo vine como profeta de Dios para decirte, prepárate. Porque algo Dios va a hacer contigo en esos dos días. Por eso me voló la cabeza, profeta Grullón, que a Jesús lo metieron en una tumba. Y la Biblia dice que resucitó al tercer día. Pero antes del tercer día hubieron dos días por los que pasó. ¿Y qué pasó en esos dos días con Jesús en la tumba? En la tumba estuvo en la tumba. Estuvo en la oscuridad. En la tumba estuvo lleno de frío. En la tumba estuvo solo. Porque esos dos días serán los dos días del abandono Serán los dos días donde la gente que le diste la mano te va a dar la espalda Serán los dos días donde te van a herir Serán los dos días donde te van a traicionar Serán los dos días donde gente que le diste la mano te va a meter el puñal por la espalda Serán los dos días donde la gente a la que le abriste la puerta te la van a tirar en la cara Serán los dos días donde te van a calumniar, te van a difamar, van a hablar mal de ti Serán los dos días donde emprenderás un negocio Y no vas a tener los resultados que tú esperas Son los dos días donde las estrategias te fallan Son los dos días donde tú no ves los resultados que tú quieres ver Aplica los principios como lo leíste en el libro Como te lo enseñaron en la universidad Pero tú te das cuenta que le da resultado a otro y a ti no Son los dos días donde tú ves que otro puso un negocio Y mismo que tú tienes vende más caro Y tú que vende más barato no vende nada Dile al que tienes al lado Estás viviéndolo dos días Ah, yo pensé que alguien me estaba escuchando Dile, dile, dile al que tienes al lado Estás viviéndolo dos días Bendito el Padre Dile, dile, estás viviéndolo dos días Son los dos días donde te frustras Son los dos días donde todo se cierra Son los dos días donde montas un negocio y el negocio no vende nada Son los dos días donde las estrategias no te funcionan Les funcionan a otros pero a ti no Son los dos días donde no pasa nada Son los dos días donde te duele el pelo Hasta las uñas te duelen Y tú dices, ¿y hasta cuándo me va a durar esta mala racha? ¿Y hasta cuándo yo voy a vivir así? Son los dos días del llanto Son los dos días de la tribulación Se te complica el matrimonio Se te complican los hijos Se te complica la economía Y tú dices, ¿cuándo se va a acabar eso? Pero yo vine hoy aquí como profeta de Jehová Para decirte, viene tu tercer día ¡Viene tu tercer día! Abraza a alguien y dile, aguanta un poquito más que viene el tercer día ¡Viene el tercer día! Siento la gloria de Dios aquí Son los dos días donde te sientes abandonado y abandonado en la tierra de nadie Son los dos días donde tú lloras Son los dos días de la oscuridad Son los dos días donde tú te quebrantas Y tú dices, pero si yo estoy haciendo las cosas bien Yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego Si yo estoy aplicando el principio Yo veo que a otros Bendito el Padre que no son tan fieles como yo Les está yendo bien, pero a mí me va mal Se me levantó el diablo Me echaron brujería No es el diablo No es brujería No es el quisería Es que Dios te está diciendo Te estoy preparando para el tercer Abraza, abraza a alguien y dile Tu tercer día viene Tu tercer día viene Tu tercer día viene Aunque los días parezcan eternos Aunque los días parezcan largas Aunque las noches sean interminables Viene tu tercer día Volver el actor đó Aunque los días parezcan stink